Por fin una buena noticia en la familia Maradona. Lo confirmó ella misma en su programa de radio. 38 días, todo enero más una semana de febrero, tardó el 2022 para entregar la noticia más impactante del verano, que en realidad empezó un poco antes, el 21 de diciembre del año pasado, en el programa de radio del que forma parte, Dalma Maradona anunció que está embarazada y dio detalles de la gestación que tanto ella como el resto de la familia mantuvieron en el más absoluto de los secretos. En Radiometro, donde forma parte del ciclo Un Día Perfecto, la hija mayor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe anunció que está de tres meses, que tendrá otra nena, ya es mamá de Roma, y que también eligió nombre, su segunda hija se llamará Azul Caldarelli Maradona. Tanto Dalma como los suyos prefirieron esperar los famosos tres meses de rigor antes de confirmar la bella y dulce noticia, que elevará a tres la cantidad de nietos de Claudia Villafañe. Además de Roma y de Azul, ella es abuela de Benjamín, el hijo que su otra nena, Giannina, tiene con Sergio el Kun Agüero. Tras el impacto y el dolor que generaron los fallecimientos de Diego, el futbolista más grande de todos los tiempos, y el ídolo popular más grande que dio la Argentina, y de su hermano Hugo, quien también jugó a la pelota profesionalmente, puede decirse que es la primera gran noticia que recibe la familia Maradona en casi un año y medio. «¡Lloro de nuevo! Roma y Azul el mejor regalo para siempre! Felicidades! Estoy orgullosa de esta hermosa familia. Y a vos, que sos el número uno, te agradezco por todo», le escribió Dalma a su marido, quien es un cultor prácticamente religioso del perfil bajo. Después de mucho tiempo de angustias, tristezas y enojos, al fin se la puede ver sonriente y presente. A principios de año, en Miami, Dalma fue testigo involuntaria y directa de la crisis que terminó con la relación que mantuvo su hermana con el exfutbolista Daniel Osvaldo. En ese momento, aquel viaje familiar de placer y diversión terminó convertido en una especie de pesadilla por las andanzas nocturnas del ex delantero de Huracán, Boca, la Juventus y el seleccionado italiano, entre otros. Ahora, la novedad es diferente. Y siempre es agradable vincular a los Maradona a la vida y a la felicidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.